Mañana tenemos la reunión en Buenos Aires de conciliación obligatoria, no hay muchas expectativas porque creo que debe ser la última reunión con este gobierno, pero estamos hablando con los referentes del gobierno que viene y en el cual creo que vamos a armar la mesa de discusión que está prevista cuando firmamos la adenda, las partes, los ministros, el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobernador y los dos gremios, las empresas principales, vamos a ver cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿Hubo despido concretamente? Sí, están los despidos, 500 y algo tenemos contabilizado. Creo que la voluntad general es para que esto se arregle el tema de nuestra actividad, de la actividad petrolera, el petróleo está, el gas está, hay que sacarlo, los argentinos tenemos que producir, tenemos que generar divisas, tenemos que exportar, hay que hacer todas las obras de infraestructura, todo. Creo que esto no es solamente esto, los despidos. Acá es una mesa donde vamos a empezar a hablar del presente y del futuro de la provincia de Hinoquina y del país. Ya el presidente electo ha tenido manifestaciones al respecto y como es la importancia que le van a dar a Vaca Muerta. Es un tema que tendrá que resolver el gobierno nacional, el provincial y por supuesto nosotros tener la participación que tenemos por ser firmantes del convenio de Vaca Muerta. Lo principal es la bajada de equipos, 16, 17 equipos que se han bajado, dicen que van a ser reemplazados por otros nuevos que están trayendo porque el convenio que tienen, el contrato que tienen con HIP, que es una de las principales que ha despedido también de la empresa de servicio, que es leonino, que hay que hacer un contrato nuevo, pero si no hay perforación no hay fracking, no hay nada, o sea que no son los compañeros que trabajan en ese equipo. Atrás están las fracturas hidráulicas, la arena, el agua, cada equipo mueve 120, 130 personas. A partir de las PASO cuando dos días después el presidente Macri toma esta decisión, donde le pone un tipo de cambio diferenciado para nuestra actividad, para el petróleo, para el petróleo y gana, ¿cierto? 45 dólares, 45 pesos el dólar, cuando en realidad estaba en 60, 62. Entonces, lógicamente esto, pierden la confiabilidad, los inversores no quieren venir a invertir a la Argentina. Son todas estas cosas que hay que revertir, la confianza que deben generar, debemos generar todo. Con una medida de fuerza, con paro, nos generamos confianza. ¿El nuevo gobierno inspira confianza? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros lo hemos votado y lo vamos a acompañar.